Con los ojitos bajos como los niños Vendrán pidiendo voces que te perdonen Mas yo no he de fiarme de tu cariño Aunque te vea llorando por los rincones Tienes que merecerme por su tristeza Y pasar el calvario que yo pasé Si quiere que de nuevo ponga en mi mano El anillo de hierro de tu querer Donde te lleve la suerte Será un parque perdido Tengo que volver a verte Llorando y arrepentido Somos un parque perdido Que se cruza por la mano Y adiós con el panolito Nos decimos al pasado Adiós barquito velero Caliente Y mi querer Tu bandera y mi bandera No ha debo beberse Con los ojitos bajos como los niños Vendrán pidiendo voces que te perdonen Mas yo no he de fiarme de tu cariño Aunque te vea llorando por los rincones Tienes que merecerme por su tristeza Y pasar el calvario que yo pasé Si quiere que de nuevo ponga en mi mano El anillo de hierro de tu querer Donde te lleve la suerte Será un parque perdido Tengo que volver a verte Llorando Llorando Y arrepentido Somos como los barquinos Que se cruzan con la mano Y adiós con el pañolito Nos decimos al pasado Adiós barquito velero Caliente Mi querer Tu bandera y mi bandera Llanan de volverse a ver Llorando Llorando Dime